¡Hola! ¡Buenos aquí, caray! ¡Bienvenidos a Bleach Brave Souls y bienvenidos al tirar o no al banner de la ronda 11 de Thousand Year Blood War! Y es que tenemos dos nuevos Stenritter dentro del juego, aparte de la señorita Nanao con su espada Mata Dioses. Que no es una espada, es una paleta para darles ahí bien en el culo. Bien, en fin, vamos a echarles un vistazo a estos personajes, ¿vale? Tenemos otra vez un Step Up, como siempre. Yo he tirado ya dos multis, que es... la verdad, iba a tirar hasta el Step 11. No, hasta el Step 11 no, hasta el Step 5, pero me ha salido bien, así que me paro aquí. Obviamente me ha salido un Aizen Power, porque, ¿cómo no? Pero bueno, vamos a echar un vistazo a estos personajes, tema de gameplay y tema de sus estadísticas. Tendríamos aquí a Nanao, que la verdad, mola que vaya con la espada, pero no mola que no la use. Que sí que es cierto que no es una espada, es como una paleta de estas de jugar a cricket, pues eso. Pero eso no la usa, de lo cual me entristece un poquito. Pero bueno, 802 de Spiritual Pressure con un Killer Espada. Un Killer que, para tener este nivel de SP y ser un personaje de Strongs, este Killer le va a ayudar simplemente para las Guild Quests. Su especial inflige a Parálisis y su link es Strong at Arrichard de un 12%. En cuanto a su barra de habilidades, tenemos un personaje que es Full Ranged, con su segundo Strong, que es un boost y es una barrera, y decir una cosa. El boost es para ella sola. Que yo sepa, mirando en la database, el buffo es para ella sola. No es un buffo de equipo, lo cual me parece bastante triste. No sé si al final lo han cambiado, quizás lo han cambiado, pero cuando lo vi en su día en la database, es decir, hace dos días, el buffo este era para ella misma, no para todos los aliados. Lo cual, no creo que sea así, porque el icono son tres personajes, pero bueno, si alguien puede confirmarlo luego, como que mejor. Pero bueno, bien, sin más. Su especial meta de Parálisis, su link es, en cuanto a sus skills, tenemos Berserker comenta el daño de los ataques fuertes, Havok comenta el rango de los ataques fuertes, y Frenzy que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces. Además tenemos Debilitator, que aumenta la duración de los ataques normales y fuertes a 7 segundos, y del especial a 10 segundos. En Ainsert que aumenta la duración de lo que es el boost, de 10 segundos a 20 segundos, y poco más. Ya os digo, es un personaje principalmente orientado a jugarlo en las Guild Quest. No tiene otro... Otro objetivo a priori. Se podrá utilizar en stage normales, obviamente, pero lo suyo es utilizarla en Guild Quest. Ya que, pues eso, killer espada, tiene el buffo, tiene el escudo... Bien, full rank. Ahora los ataques normales están muy chulos. No atraviesen enemigos. Pero, ¿y esto qué es? A ver... No atraviesan. Ah, sí, sí. O sea, atravies... Joder, pues, o tienen un rango de mierda o no atraviesan. Primer strong. Segundo strong es un boost, como habéis visto. Y el tercer strong, pues, full screen. ¿Qué más? Bueno. Killer espada no es que te vaya a ayudar mucho en... A la hora de limpiar misiones y cosas así. Es muy pronto, joder. Gremi. Mi stenriter favorito. ¿Qué tiene la voz de Kaneki? Pues hay que analizarlo. Personaje de atributo mind. Quincy stenriters de Link. Lo cual, aparte de eso, del tema de los stenriters, pueden indicarnos que el siguiente banner puede ser rollo Asnot y cosas así. 806 de espiritual pressure, killer arancar, 20% de daño contra esta afiliación. Y deciros que tiene lo mismo que Candice. La diferencia entre Candice y Gremi es que Gremi es rango. Obviamente, Candice va a limpiar mejor contenido, pero en stage que sean, pues eso, de rango y demás, se va a quedar quietecito. Su especial revive, lo cual está muy bien. Y su Link es el strong antarichas de un 12%. Vale. Tenemos, pues eso, los strong son un poco raros, ¿vale? Los ataques normales y primer y tercer strong meten burn. Y el segundo strong mete laser aid. Y además, el especial también mete burro, lo cual hay que destacar, aparte de meter el bufito para revivir a los aliados. Fíjate, el Kaneki que es chulo que va. En cuanto a sus skills, tenemos Berserker que aumenta el daño de los ataques fuertes. Tenemos Complete Status Immunity que nos hace inmune a cualquier status, lo cual está bastante bien. Al igual que el Mayuri de Zhaosanger Blood Guard, pues este Gremi también ha ganado esta skill. Tenemos Hammock que aumenta el rango de los ataques fuertes. Tenemos Frenzy que los ataques fuertes golpeen dos veces. Y Debilitator que aumenta la duración de esto de aquí. A 4 segundos en normales y strongs. Y 7 segundos en el especial. Vale. Vamos a echarle un pequeño vistazo. Y pa'lante. La verdad, tema de referencias está muy, muy, muy guapo. Muy guapo. Tema de referencias con el anime y con el manga está muy bien hecho. Primer strong, las pistolitas, que no sé por qué empujan. Segundo strong y tercer strong. La verdad está muy chulo. Fijaos en esto, ¿vale? Se supone que son ametralladoras, pues empujan. ¿Por qué? Porque mola. La verdad, limpia muy bien. Lo cual me impresiona. Impresionante. La verdad, impresionante. El tema de los strongs me parece sublime. Me parece sublime. Todo, 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 todo está referenciado. Sabéis que es un personaje relativamente importante en el tema del manga. Porque es el que le da pie a que Kenpachi coja el Shikai y ese tipo de cosas. Pero, pero yo os digo que está muy guapo. Está muy guapo. No lo digo porque se me ha ido favorito, sino porque, 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 porque está chulo, está chulo. Bien. Lilievaro. Tenemos un personaje también de Spiritual Pressure. Los tres personajes son de Spiritual Pressure. 803 de Spiritual Pressure. Lo cual está bastante bien porque pasa esa barrera. Tenemos un Killer Soul Reaper. 20% de daño contra esta afiliación. Y, de hecho, no hace nada. No, no hace nada. Y su link es el troncatarrichas de un 12%. Tenemos Berserker, que aumenta el daño de los ataques fuertes en un 40%. Habok, que aumenta el rango de los ataques fuertes. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces. Warbreak, que niega la guardia de los enemigos. Y Hit Hidden Enemies. Ya os digo. Para que os hagáis una idea. Es el Byakuya de Spirit Society. Y no lo digo porque sea del mismo tributo y del mismo Killer. No, es que, salvo los ataques normales, tiene los mismos Strongs. Los mismos. Los tres Strongs son exactamente iguales a los del Byakuya. La diferencia es que este tiene 803 de Spiritual Pressure de base. Que no son los ataques normales. Que cosa más chula. La verdad es que tiene muchísimo rango. Tiene muchísimo, muchísimo rango. Primer Strong. Os digo, es exactamente igual. Segundo Strong. Quizás son un poco más rápidos. Eso hay que destacarlo. Pero es exactamente igual. Ahí está. Lilie Barro. Lo cual está chulo. Está chulo. Los ataques normales cambian. Tiene muchísimo Spiritual Pressure. Es muy rápido lanzando Strongs. Hay que tener en cuenta eso. Es muy, muy, muy rápido. Pero bueno. Vamos a echarle un pequeño vistazo al Banner. Y no está mal. No está mal. No es la repolla. Pero no está mal. El Byakuya Niño es un personaje técnico Killer No Affiliation. Que te puede servir bastante para el tema de Senkaimon y demás. Loli Pachi es muy bueno. El Icen Power. Que es un Ranged con Killer Hollow. Un poco le está bastante bien. El Shinji es Speed Killer Soul Reaper. Y además se transforma. El Komamura es Speed Killer Hollow. Kensei es una mierda. Pero luego tenemos otros tres personajes exclusivos. Y en este caso son personajes exclusivos de hace unos años. Pero sí que es cierto que han salido en algún que otro banner. En algún que otro banner suelto han salido estos tres personajes. Pero, 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 pero no han sido rollo en todos los banner. No es como lo de los Zumsud que ya han salido varias veces. No. En este caso están bien. O sea, no son personajes que vayáis a utilizar. Pero en cualquier momento, de un momento a otro, van a tener Resurrección. Y sí que van a ser personajes a destacar. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Son tres personajes. A ver, Nanao es para Nilquest. Lilia Barro, si tenéis al viejo allá de Spirit Society, no os hace falta. Y Gremi, si tenéis a Candice, solo os va a servir para States que sean de Ranged. Entonces, es un banner que podéis obviar. Pero, ¿qué pasa? Que están chulos. Porque son de esos Thousand Year Blood War. No recomiendo gastaros todo, ya que van a venir las brujitas. Están anunciadas las brujitas. Y las brujitas sí que seguramente sean personajes que estén medianamente broken. Entonces, podéis gastar, al menos gastar un Step. O si tenéis orbes de sobra. Pero no os enervéis, porque cada uno de estos personajes tiene sus sustitutos. Sí que es cierto que Nanao es la que más útil va a ser de estos. Porque la vais a utilizar en las Guild Quests. Porque es un personaje hecho para las Guild Quests. Pero Gremi, repito, tiene sustituto a Candice. Y Lilia es el viejo allá de Spirit Society. Solo que con un poco más de SP y los ataques normales que molan un huevo. Pero, ya digo, son personajes que son perfectamente reemplazables. Muchas suertes si vais a tirar Summons. La verdad, ahí han ido mis recomendaciones. Yo iba a tirar solo hasta el Step 5 y me ha salido antes. Entonces, ya paro. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¿Va? ¡Adiós!